¡Au! 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 Al otro lado del puente, de la piedra que he hecho hablar Vivía Gilberto el Valiente, nacido en Ataxingán Siempre con un perroneo, que era su noble guardián Quería vivir con la Lupe, la novia de Don Julián Hombre de mucho dinero, acostumbrado a mandar Él ya sabía de Gilberto, y lo pensaba matar Un día que no estaba el perro, llegó buscando al rival Gilberto estaba dormido, ya no volvió a despertar En eso se oye un aullido, cuentan de un perro del mal Era el negro emparecido, que dio muerte a Don Julián Allí quedaron los cuerpos, Lupita no fue a llorar Cortó las flores más lindas, tomó pa' ser un altar Y las llevó hasta una tumba, el panteón municipal Allí estaba echado un perro, sin comer y sin dormir Quería mirar a su dueño, no le importaba vivir Así murió el perro negro, aquel enorme guardián Que quiso mucho Gilberto, pidió muerte a Don Julián ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!